Saludos, buenas noches y bienvenidos. Un jueves más aquí en TG7, Almirador de la Cultura. Hoy vamos a hablar de cine porque desde ayer se está celebrando en Granada la XXVI edición del Festival de Jóvenes Realizadores. Y tenemos para hablar de este encuentro a sus dos responsables, a su director y a su subdirectora, Jorge Onieva y Melania Van. Muy buenas noches a ambos. Un festival y os agradecemos haberos sacado de mitad del festival para que estéis aquí esta noche con nosotros para contarnos. Esta edición que además trae muchas novedades respecto a ediciones anteriores, con la puesta en marcha de los premios Lorca, ahora hablaremos de todo eso. Y sí me gustaría que nos contarais cómo es realizar un festival de esta envergadura en un tiempo tan complicado como el que estamos viviendo. Bueno, buenas noches y muchas gracias. La verdad que ha sido, está siendo muy complicado por el tema de lo atípico que está siendo bueno todo, con el tema del COVID, la pandemia con tantas restricciones. Y con tantas, pero bueno, independientemente de eso creo que estamos sufragando la cosa dentro de lo que cabe lo mejor que podemos. La gente está respondiendo muy bien. La verdad que con el estreno de Cachita, con la asistencia de Antonio Velázquez apadrinando el festival, la presenta de su director de Vegines, Kenia y en fin, toda la parte del elenco que vino a estrar la actuación que tuvimos en la gala de Raúl Alcobel. Fue maravillosa, el público lo aceptó de una manera increíble. Y en un sitio tan emblemático como es Isabel la Catónica. La verdad que el comienzo no ha podido ser mejor. Y la gente, pues bueno, gracias a Dios, dentro de las posibilidades que tenemos, pues está respondiendo de manera maravillosa. ¿Cómo planteasteis esta edición? Cuando recibí el encargo de haceros cargo de la dirección del Festival de Joven Realizadores, ¿qué ideas, qué cosas nuevas queríais incorporar? Y un poco contarnos en qué se diferencia este festival a lo que ha venido siendo hasta ahora, el Festival de Joven Realizadores. Bueno, nosotros realmente la idea que teníamos era un festival, y de hecho se lo queremos dar con carácter, queremos darle un carácter internacional, pero a su vez, aunque parezca contradictorio, con mucho apoyo al cine andaluz. Quiero decir, darle un carácter internacional para dar visibilidad a lo que es el cine nacional, internacional, inclusive local, pero apoyando siempre en su gran mayoría de participación el cine andaluz. O sea, clasificar más películas, más números de películas del cine andaluz, porque creemos que hay que darle visibilidad a los realizadores nuestros, pero no de nuestra tierra, independientemente de la difusión, lógicamente, nacional e internacional. Esa es una de las cosas. Nosotros queríamos darle un distintivo, con un premio identificativo granadino, que creemos que la figura de Lorca es lo que más representa a Granada, junto con la Alhambra o Sierra Nevada. Pero bueno, Lorca quizás es lo más emblemático a nivel cultural. Y entonces, no solamente es granadino, sino que es andaluz, español y universal. Entonces, es una figura que representa a nivel mundial lo que es no solamente a Granada, sino a España. Y entonces, luego está muy ligado también a las artes escénicas, con la creación de la barraca, etc. Entonces, creíamos que era la figura perfecta y la que podía representar. Esta figura está hecha por los hermanos Moreno, además, en bronce. Estamos hablando de esos premios Lorca, ¿no?, que se instauran este año por primera... Por eso nosotros le hemos llamado Premios Lorca. Nosotros realmente, el proyecto que presentamos fue festival de los premios Lorca, ¿no? Pero bueno, lo que pasa es que aprovechando la 26 edición del Festival de Jóvenes Realizadores, pues bueno, hemos hecho una fusión, ¿no?, digamos, de la idea que nosotros teníamos y aprovechando la trayectoria, que no se podía dejar perder, lógicamente, un festival que es el más longevo de Granada y apoyando a los jóvenes realizadores, que es una de nuestras premisas también, pues entonces hemos hecho una fusión que yo creo que ha sido muy acertada. También fue todo un reto porque cuando el ayuntamiento nos cedió la dirección del Festival de Jóvenes Realizadores en noviembre, pues claro, después cuando vino todo lo que es el COVID y la pandemia, tuvimos que renovarlo completamente todo y aún así seguimos apoyando lo que era la cultura y la idea original, que era esa idea de crear un festival que aunara, como es el cine, pues todas las demás artes y creando diferentes actividades también paralelas que van en turno al fin. Ahora iremos hablando de todas esas actividades paralelas, ¿no?, que son muchas y de muchas disciplinas que no son estrictamente la cinematográfica. Comentaba, Jorge, que el cine andaluz tiene una presencia importante, si nos podías hablar un poco de las cintas que se han presentado este año en general y cómo es el nivel y algunas de las películas, si nos puedes comentar. Bueno, se han presentado más de 2.000 películas, ¿vale?, entre largometraje y cortometraje. Es un festival este año, como lleva siendo todos los años, con formato de cortometraje. Nosotros hemos creado a concurso todas las secciones. Tenemos sección internacional, sección nacional, sección andaluza. Está la sección, que esa sí la conservamos, que la hemos llamado este año Magia del Agua, que está patrocinada por Agua Granada, por Fundación Agua Granada. Esa sí la seguimos conservando, que hay una selección espectacular. Y luego hemos creado la selección granadina también. Queremos darle, en fin, a cada uno su espacio. La diferencia... De esas 2.000 películas que se han presentado, ¿cuántas han ido finalmente, que se están viendo, que se pueden ver aproximadamente? Sí, en la selección andaluza hay 18 películas. En todas las demás secciones hay 9 películas. Y en la sección de largometraje, 5 largometrajes. Una de ellas fue el estreno mundial de Cachita, de ayer, que se lo iban a llevar al Festival de Berlín. Y finalmente pudimos traérnoslo aquí. Y ellos al final decidieron inaugurar el Festival de Granada con su estreno mundial. Lo cual eso ha creado mucha repercusión. A nosotros no ha venido fantástico, la verdad. Porque que la gente de este nivel apueste por Granada y por un festival así, que queremos dar ese salto de calidad. Porque la idea, lógicamente, es ir creciendo. Y la calidad no solamente es quedarnos en cortometrajes. La idea nuestra es pasar a... No dejar el cortometraje, no dejar de apoyar a los nuevos realizadores, pero sí dar un salto a largometrajes. Ir creciendo con los años, pues bueno, y con tiempo, la búsqueda de mayor patrocinio, la implicación de las instituciones con mayor presupuesto. Porque Granada, la verdad, que... Granada es una ciudad que para Dolmedes 31 se está apostando por ciudad cultural europea. Se tienen que apoyar todas las artes. El cine es un poco el olvidado. Entonces, a pesar del gran esfuerzo que está haciendo el ayuntamiento, y que desde aquí damos las gracias, porque la verdad que ha hecho un esfuerzo, porque con esto del COVID se han recortado mucho en temas culturales y en otras áreas, como es lógico. Pero a ver si pasa esto y se apuesta más por lo que es el cine en Granada. Porque realmente el cine, quizás dentro de la arte, es lo que más nos puede representar y lo que más nos puede llegar, porque es lo más visual. Y entonces, Granada yo creo que se merece un festival, pues no sé, como el que tiene Almería, Málaga, Sevilla, el de Huelva, son festivales ya con un cierto nombre y una cierta relevancia, que Granada, siendo la ciudad tan preciosa, tan turística y tan emblemática como es, no es normal que no tenga un festival como se merece. Entonces, por eso, dentro de las pocas posibilidades que tenemos, estamos haciendo un esfuerzo grandísimo para que tenga la mayor visibilidad, el mayor reconocimiento y con los premios Lorca, pues que se identifique directamente lo que es Granada. Bueno, a dar las gracias al ayuntamiento y a todos los patrocinadores e instituciones que han apostado por el festival, ¿no? Dentro de... Acaba de mencionar, Melania, Jorge, el estreno mundial de Cachita. Háblanos un poco de esta película que se pudo ver ayer. La verdad que es un documental y es un documental muy revolucionario porque habla sobre la esclavitud borrada, un hecho histórico de España, ¿no? Que la verdad que ha sido muy olvidado, ¿no? Y llega en un momento muy actual porque, bueno, se ha visto como en Estados Unidos ha habido muchísimos revuelos por la gente de color, ¿no? Entonces llega como en un momento que a nivel mundial es muy actual y muy candente y se habla, pues, bueno, y qué ocurre en España, ¿no? O sea, no miras solo para afuera, sino miras también para adentro. Y luego cuenta también con un elenco que hemos tenido el honor de... que tenemos el honor de tener estos días en el festival que es maravilloso y habla muy en profundidad sobre... sobre un tema que estaba completamente olvidado en España. Luego tiene... aparte de... A mí lo que más me gustó de los documentales es un poco lo que va... lo que mezcla ficción, una ficción que estás viendo una película maravillosa, con unos efectos especiales maravillosos, junto con expertos y documentalistas, ¿no? Como Carlos Bardem, ¿no? Que nos hablan... O sea, lo que es la realidad de la gente que ha sufrido, la gente que está documentada mezclada con la ficción. Una cinta muy interesante, la verdad. Una cinta que espero que tenga muchísimo éxito porque está muy bien hecha y porque lo merece. Los premios Lorca, de los que hemos hablado ya, comparten nombres, con los premios que se entregaron la semana pasada, o sea, que se conocieron la semana pasada, de poesía, un premio ya con una trayectoria. Existe también un premio Lorca relacionado con el mundo del teatro y ahora este vinculado con el cine. ¿Cuál es la...? Antes explicaba, ¿no? Pues que la figura de Federico García Lorca sin duda representa a Granada, pero para diferenciarlo de esos premios que ya existen con ese mismo nombre, ¿cuál es la impronta vuestra, no? Y la vinculación más inmediata con el mundo del cine de Federico García Lorca. Bueno, Lorca, como bien he dicho antes, es universal, ¿no? Lorca es de todos. Lorca dejó un legado, un legado escrito que ya te digo que es una cosa muy arregada. Lorca es simplemente porque es la figura realmente que presenta, la figura más importante que representa a Granada. Es la más identificada de nosotros. No hay que identificarla a un arte en concreto. Lorca tocó mucho arte. Hizo pencelada en el cine, con el tema de la barraca, llevó a los pueblos cuando creó la barraca de llevarse a los teatros, a los pueblos cuando no podía. Está muy ligado a la arte escénica. Y por qué no, si existen los premios Goya, y era un pintor, por qué no Lorca, que está mucho más unido a la arte escénica, no tenerlo además siendo granadino y dándonos la representación que merece Granada. El festival, lo mencionábamos antes, va a tener, está teniendo una serie de vinculación con otras disciplinas. Hablando de Federico García Lorca, la poesía evidentemente no puede faltar y uno de los eventos que habéis organizado es un recital de poetas. Sí, tenemos un encuentro de poetas que gracias al apoyo del Ayuntamiento de Churriana se va a poder llevar a cabo y gracias también a Aliar Ediciones, que era la empresa de edición que fundó Paco Ayala, el periodista... Recordado Paco Ayala. Sí, recordado Paco Ayala. Gran amigo. Pues, gracias a ellos tenemos, se es posible este encuentro de poetas donde no solo se recordará la figura de Lorca, sino también hay una estrecha vinculación con el cine, ya que estos poetas, aparte de recitar un poco de Lorca, van a recitar también poesías de inspiración suya que tiene referencias con el cine, ¿no? Porque sin el cine, sin la poesía, tampoco se podría crear cine, ¿no? Los guiones parten de una función literaria bastante importante, ¿no? Es lo que nosotros queremos reflejar también en el festival, ¿no? Y otra de las disciplinas que también va a estar presente en este festival, es la moda, también no hay un desfile de moda con entre otras diseñadoras Pilar Dalbaz, ¿no? Sí, por ejemplo, tenemos la suerte de contar con Pilar Dalbaz, que es una de las mayores diseñadoras y más representativas de Granada, no solo a nivel provincial, sino a nivel nacional. Y también contamos, le queremos dar un apoyo a los, porque es el festival de jóvenes, ¿no? A los jóvenes talentos que salen de las escuelas de moda, que en los últimos años ha habido una gran evolución de estas escuelas, cada vez se abren más en Granada y hacemos un desfile también de moda el sábado en el Paseo del Violón, que estará abierto al público con todas las medidas de COVID que nos la lleva a cabo la Escuela Internacional de Protocolo. Y un festival de cine no puede estar sin su banda sonora, ¿no? Y el festival tiene su propia banda sonora, Sí, además iba a hacer yo el inciso de eso, precisamente una de las cosas que queríamos hacer cualquier festival que se precie tiene su banda sonora. Nosotros tenemos aquí un fantástico director y compositor Ángel López Carreño, director de la banda municipal de música que está colaborando mucho con el festival también. Pues cuando se lo propuse a él le encantó participar, ha estado muy activo, hemos tenido muchas reuniones y finalmente ha compuesto una banda sonora para el festival que sea identificativa, que solamente oyéndola pues identifique lo que es Granada y el festival de cine. Es maravillosa. Esta se va a estrenar mañana, viernes, en el concierto Homenaje a Etnio Morricone, que es en el Teatro Isabel la Católica a las siete y media de la tarde. No se puede faltar. El teatro está, yo creo que está lleno o prácticamente lleno. Es un concierto al fallecido Ennio Morricone, al gran maestro. Podremos escuchar, imagino, alguna de sus más célebres bandas sonoras, ¿no? Claro, claro. Es una lista de las mejores películas que han hecho. El concierto va a ser espectacular y se va a abrir con la banda sonora del festival en primicia. Es una pasada. La verdad que es fantástico. Tanto el concierto como la banda sonora. Yo estoy muy agradecido a Ángel porque la verdad que su implicación dentro del festival para nosotros ha sido muy importante y contar con él pues siempre es un lujo, ¿no? También te quería hablar del jurado. El jurado que tenemos es muy potente. Viene Sara Santaella que ha producido más de 100 películas. Álvaro Vegines que es el director que presentó la película de Cachita La esclavitud borrada. Álvaro Alonso que de Jaleo Fil y demás también ha producido muchísimas películas. Ambos ganadores de La Palma de Eurodesa Sebastián y de Vario Colla viene Jorge Marín que es ingeniero de sonido. Va a dar una masterclass, ¿no? A dar una masterclass en la Fundación Euroárabe a la cual le doy también muchas gracias a la Fundación Euroárabe porque está colaborando con nosotros muchísimo en cuanto a dejarnos las instalaciones. Allí se va a dar una conferencia una masterclass por Jorge Marín ganador también de Ergolla en esta especialidad. Es una eminencia dentro de dentro de la luego hay por María Cancio directora malagueña una otra conferencia de dirección de la local de la mujer en el cine. Bueno, hay muchísimas actividades con respecto a encuentros de nuevos realizadores con profesionales, ¿vale? para que se puedan hacer pitching. hay un movimiento muy grande dentro de lo que son los profesionales y los realizadores o interesados públicos en general, ¿no? Ya para terminar porque se nos acaba el tiempo si me gustaría que hiciéramos una breve mención aunque sea a esa iniciativa también de ese concurso de 48 horas, ¿no? para hacer una película en ese breve espacio de tiempo, ¿no? Creíamos que crear un formato de 48 horas era muy interesante muy interesante ¿por qué? por varios factores darle visibilidad y movimiento a la ciudad que se ve que se ruede dentro de lo que me imagino que llamándote ya del festival para que te incorpores voy a tener que porque estáis en pleno en pleno lío es muy importante el tema del 48 horas por los motivos de se mueve se mueve la ciudad dentro del cine aquí hay varias escuelas de cine hay gente también autodidacta 48 horas consta se están apuntando se han apuntado varios equipos en el cual hay un sorteo y en el sorteo se sortea o sea hay una frase común para que digan en toda la película un objeto y unas localizaciones de Granada con lo cual tiene visibilidad en Granada tienen que escribir dentro se sortea también el género y tienen que escribirlo producirlo rodarlo y montarlo todo en 48 horas es un maratón pero un maratón que yo he participado en algunos y la verdad que es maravilloso y entonces pues luego también no me gustaría dejar el tema de la gala la gala final tiene formato formato goya se van a entregar 10 premios que lo hemos ampliado a dos premios más en el cual vamos a sacar la categoría granadina para que los granadinos tengan la oportunidad también y a la que es el sábado efectivamente el sábado muy bien pues con esa invitación a esa gala nos tenemos que despedir estamos ya fuera de tiempo muchísimas gracias a ambos por habernos querido acompañar y sé que estáis muy ajetreados con la celebración del festival y os deseamos que transcurra de la mejor manera posible muchísimas gracias nosotros vamos a continuar aquí en el mirador de la cultura vamos ahora a la agenda cultural con las actividades que van a tener lugar a lo largo de la semana más interesantes la violinista coreana So Jung Sung interpretará el viernes y el sábado a Mozart junto a la orquesta Ciudad de Granada en el Auditorio Manuel de Falla el concierto número 5 para violín de Mozart es el elegido por la solista coreana quien cuenta desde hace años con el reconocimiento de la crítica mundial tanto por su alto nivel y disciplina interpretativa como por su perfecta técnica la segunda obra del programa Sinfonía de Cámara número 4 para clarinete con la interpretación solista de José Luis Estellés triángulo y orquesta de cuerdas nos descubrirá al compositor Miesislaw Weinbar de origen judío-polaco uno de los compositores más injustamente desconocidos del siglo XX fallecido en 1996 y que en la actualidad vive un esperado reconocimiento internacional a partir de las ocho y media de la tarde y el Teatro Caja Granada acoge mañana viernes el Granada Hip Hop Jam se trata de un festival de hip hop con artistas granadinos como La Sole Tony Percales o Edward Muñoz donde el rap breakdown freestyle graffiti big box y DJs se unen para crear todo un espectáculo a partir de las seis y media de la tarde con entradas a siete euros anticipadas y ocho euros en taquilla también también mañana viernes a partir de las siete de la tarde concierto del cantautor Quiquito Bueno en Jota en Jota Taberna se trata de un cantautor gaditano nacido en Sanlúcar de Barrameda pero que vive en Granada hasta el momento ha editado el EP titulado De Norte a Sur donde se puede apreciar un estilo cercano a la canción independiente en la línea de cantautores como el canca o Juanito Macandé Jota en Jota Taberna se encuentra en la calle Buen Suceso número 20 Y el sábado el Palacio de Congresos acoge el concierto de María Toledo que tuvo que aplazarse hace unos meses Toledo icono del flamenco actual y primera mujer en la historia del flamenco que canta acompañándose ella misma al piano se ha convertido en referente tanto para la afición flamenca como para los amantes de la música en general así como para las nuevas generaciones que ven en ella el motivo para iniciarse en el flamenco su concierto comenzará a las 8 de la tarde hasta aquí el mirador de la cultura por esta semana no olviden su cita el próximo jueves aquí en TG7 en la televisión municipal de Granada buenas noches la ciudad no olviden su cita de Granada ¡Gracias por ver el video!